¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio ¿Ya me conoces? Soy tu panita Pinceladas. Hoy te traigo un sorteo. ¿De qué es el sorteo Pinceladas? Fíjate acá, de esas armas que están con el Fafnir. Aquí te las voy a mostrar. Para los que son fanáticos de armas de 600 metros, arma que está en la meta. Fíjense, tiene el efecto de congelación. Allí dice 600 metros. Más o menos eso es lo que te puedo decir. Son la edición especial que hace un juego con la edición especial del Fafnir. Estas armas son muy buenas. No te voy a mentir. Son muy buenas, muy efectivas. De verdad que pues, si ya tienes una, súper bien que tengas el jueguito, las dos. Lo puedes usar en cualquier robot que ocupe armas medianas. La gente lo usa más que todo en Fafnir, en este Tifon. Pero lo puedes utilizar en otras opciones también. Ok, fíjate. Te voy a presentar un gameplay. Y quiero que mires el hangar. Sí, quiero que mires el hangar este. Hay un arma que tengo aquí que no usé en el gameplay. Y si te das cuenta, déjalo en los comentarios. Es decir, en este hangar hay algo distinto. Sí, hay un arma distinto. Ok, fíjense. Un hangar de corta distancia, gente. Un hangar de corta distancia. En este gameplay que te voy a presentar, rompí mi récord en mi cuenta. Y quiero que lo tomes como ejemplo. No tengo Fafnir, no tengo Orochi, no tengo Revenant en este hangar. Ojo, me hice un hangar P2Win que sería este, sí. Pero lo uso de vez en cuando. Oh, bueno. ¿Qué tienes que hacer para concursar? Primero, en el comentario fijado. Ojito. En el comentario fijado. Hay un enlace a un video. Es el video de Sauri Gaming. Para que vayas y participe, sí. Y tienes que dejar tu idea, tu plataforma. Dale like a ese video. Estar suscrito al canal de Sauri Gaming. Y, bueno. Allí tienes chance de ganar también 5 de esas armas, sí. Es una por ganador. En mi canal, fíjate. En mi canal voy a hacer lo mismo. Por favor, dale like. Dale like. Eso me ayuda muchísimo. Y segundo, deja tu idea y tu plataforma. Quiero que en verdad me seas sincero y me digas. Pincelada. Tengo ya una Skadi. Y necesito esta segunda. Me gustaría que la gente que gane tenga ya una. Porque sería como el juego perfecto, sí. Si ya tienes dos Skadis de estas. Tienes tres. Tienes cuatro. De verdad que te digo. No hay necesidad de que participes. Dale chance a otro. Ahora, fíjense lo que voy haciendo. Pa, 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 pa. O sea, me metí con el Hellburner al medio. Estaba plagado de gente. Y salgo, gente. Salgo de ese hoyo. Y comienzo a disparar para que la gente salga. Sí. Ojo. Veo que muchísimos que tienen tanques se quedan en el medio allí. Decidiendo daño. Está muy bien. Pero fíjense lo que yo hago. Acá, trato de aprovechar la velocidad del Hellburner. Rodeo a los enemigos que no sé por qué se quedaban juntos. Le lanzo una nave espacial allí. Un ataque. Y me termino llevando a ese Fenris. Sí. Obviamente que estaba recibiendo ayuda. ¿Y qué vuelvo a hacer? Vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo. Retirada. Hay demasiados enemigos. Lastimosamente en esta batalla te vas a ir dando cuenta que... La gente de mi equipo no iba al medio. Y fíjense. Vino otro Revenant. Hago lo mismo. Velocidad. Le bailo por al lado. Y trato de mantenerme en este lado. A ver si mi amigo termina de ayudar. Pero yo no sé por qué ese Fasmir no salía de allá. No salía de allá. Y este Revenant se mete. Y me termina destruyendo. Ok. ¿Cuándo se acaba el sorteo? Súper fácil. Miércoles 17. Quedan dos días. Así que tienes chance de participar. Ya sabes. Tu idea. Tu plataforma. Me dejas tu comentario. Y si tienes un arma. Me lo dejas en el comentario. Súper bien. No hay necesidad. Pues... Si estás suscrito al canal. Mucho mejor. Eso me ayuda muchísimo. Saco mi segunda opción. Fíjense cómo yo utilizo mi hangar. Yo ya tengo mi hangar. Hellburner. Presión de balizas al principio. Y luego saco algo. O una opción que haga muchísimo daño de cerca. Que sería este Hades. Este Hades me encanta por dos razones. El escudo. 12 segundos de recarga. Me ayuda muchísimo. Lo activo. Cuando lo activo me echo un poquito hacia atrás. Y le tengo un drone de defensa. Que tiene uno de estos también escudos. Que se activa si me hacen 75k de daño. Entonces está muy bien. Utilizo también. Fíjense. El módulo activo. De reparación avanzada. Fíjense que ahí lo activo. Ya lo tengo. Y fíjense que me dura 12 segundos. 12 segundos la recarga. Casi que hago juego con el escudo. Entonces me sirve demasiado esta combinación. Me gustaría tener otro Hades. No les voy a mentir. Me gustaría tener otro Hades. Full lanzallamas. Con el piloto este. Rafael Petit. Creo que se llama. Que es el de la lanzallamas. Voy a ver si lo consigo. A ver si salen algún pase de batalla. Fíjense este momento. Este momento me encantó. Este man se lanzó. Esto es un Fashner. Se lanzó al medio. Confiado. Confiado. Tengo apoyo. Fíjense que tengo apoyo. Por el lado este. Tengo apoyo acá. De un Scorpion que salió allí. Y nos lo llevamos. Oh, loco. Estuvo sabroso ese momento. Me encanta esta batalla. Por eso. Le hicimos frente a Full Revenant. Shell. Fafnir. Y ahorita salen. Como. No sé. Yo no sé si es que los tenían guardados todos. Pero todo el mundo comienza a sacar. Los benditos Orochi. ¿Sí? Ok. Aquí termino. Mi pobre Hades. Pues tampoco es que tú sabes. Tampoco es que hacen magia. Y saco mi tercera opción. Gente. Traten. Fíjense este ejemplo. Hay un fallo. Enorme. En mi equipo. Que no al medio. Yo los entiendo a veces. Ojo. Yo los entiendo. Porque. No tienen robots. A un muy buen nivel. Pero vuelvo y les digo. Traten de tener en su hangar. Un tanque. Un tanque. Un falcon. Sería lo más barato. ¿Sí? Si se han ganado un shell. Un shell también les puede servir. Allí. A explotar. En el medio. O un Fendrit. Que sería. Costoso. Armarlo. Pero. Beneficioso. Al final. Acá trato de hacer lo imposible. Por recuperar el medio. Yo me caracterizo mucho. Siempre. Cuando juego. Ojo. Cuando juego con mi cuenta. De ir por las balizas. Pienso que. Un jugador. Completo. Es el que. Hace daño. Da soporte. Y recupera. Controlando. Balizas. Y fíjense. Que es lo que trato de hacer yo. En mis batallas. Esta batalla estuvo. Muy pero muy buena. Me encantó. No todo el mundo estaba chetado. Fíjense que había gente con tir por aquí. Pero el tir es muy bueno. Se lo tienes bien equipadito. Yo trato de hacer lo imposible. Pero. De verdad que la cosa estaba jodida. Saco a este titán. Bueno. Este titán. Todavía no me termina de convencer. He hecho unas locuras. Destruyendo muchísima gente. Pero cuando me sale gente pesada. Me destruye un minos con escopetas. Muy fácil. Así que bueno. Algo me dice. Algo me dice por allí. Que estas armas cinder. Van a ser bufeadas. Porque el daño que hacen. No es tan alto. Para ser un arma de corta distancia. Así. Es decir. Si yo me arriesgo. A ir. Cerca del enemigo. Y no hago daño rápido. Imagínense. Todo el trayecto. Me bajan la vida. Y cuando llego. No hago nada. Pues. No vale la pena. Si. Acá comienzo. El baile. De los orochis. Literal. Todo el mundo quería bailar. Con sus orochis. Pero yo como le puedo hacer daño. Sin necesidad de tener sigilo. De verdad que. Me encantó. Fíjense que empuje un orochi. Para que se pase para su casa. Y. Hago daño. Hago daño. Hago daño. Vallo. Nadie iba por balizas. Y yo decía. Será que regalo. O no regalo al titán. Porque. Ya nos tienen. Como que. Una pequeña distancia. De control de balizas. Estaba esperando. Gente que saliera. Por allí un noens. A ver si salía. Pero nadie sacó noens. Y que. Como que. Con las ganas. Si. Aquí me asomo. Yo siempre hago eso. Me asomo así. Para ver que venía por allí. Y dije. No. Por ahí me van a matar. Termino de venir. Hacia acá. Y salieron. Con otro orochi. Y le terminó de. Bajar la vida. Uff. Hasta acá. Todo perfecto. Acá veo. Que este man se lanzó. Pero yo pensé. Que tenía vida. Cuando jugué. Este man tiene vida. Va a hacer algo. Pero no hizo nada. No hizo nada. ¿Quién lanza. A ese titán. Sin sigilo. Te tenías que quedar atrás. Aguantar el sigilo. Caminar un poco. Aguantar un poco de daño. Y volar. Y hacer que. Estos tipos. Echaban hacia atrás. Pero no. Yo de verdad. Que pues. También la puse. Yo también la puse. Pensé que iba a hacer daño. Eso es lo que yo os digo. Gente. El DPS. No es. Tan alto. Y es un arma. De muy corta distancia. Necesita un buff. Un poquito más. De verdad. Y que el alcance. Sea de 200 metros. 125. Es muy. Pero muy corto. Pero bueno. Acá comienza. Mi mala suerte. Ah loco. Cómo se salvó. Este bendito. Artur. Yo pensé que no tenía escudos. Paf. Cerró el escudo. Gente. Qué cagada. Acá casi que. Cuando me pasó esto. Yo dije. No. Pero bueno. Dije yo. Bueno. Mi equipo va a recuperar. La otra baliza. Sí. No. De verdad que se fueron al medio. Yo pensando que. Ese titán. Tú te tirabas un peor a la vez de ese titán. Y lo matabas. Y no sé cómo diantres. Se roba la baliza. No sé cómo diantres. Se roba la baliza. Fíjense. Y yo digo. Ah loco. Ya. Perdimos. En este punto. Yo dije perdimos. Este salió volando. Porque era un pro Fafnir. Y ya fíjense. Lo que hago es voltearme. Y mirar. Perdimos la otra baliza. Y dije yo. Ya listo. No hay nada que hacer. Aquí habían dos en el medio. No pudieron. Ojo. No me quejo de mi equipo. Porque. Lo más seguro. Es que no estaba bien ni de lado. Pero. Sí que sí. Les doy el consejo. De que traten de tener. Robot viejos. Un invader. Un falcon. Lo que sea. Que sea tanque. Que te ayude. A recuperar el medio. Fíjense. Me dice. 8.9. Millones. De daño. No. Meta. Solamente. Armas. Nuevas. Y este es el ejemplo. No siempre me va tan bien. Les soy sincero. Pero. En esta me fue súper bien. Y eso que el Hawk. Lo regalé. Y el Femir. No lo utilicé. 12 kills. 4 balizas. Presioné mucho. Esas 4 balizas. Casi todas. Fueron de. El centro. Y mi equipo. Pues jugó también. Bastante bien. Alguien agarró 6 balizas. Bastante. Bastante bien. Pero este equipo. Mantuvo más el dominio. Sí. El control de las balizas. Bueno gente. No se les olvide participar. En el canal de Saori. Y acá. Se acaba el sorteo. El miércoles. 17. Sí. Miércoles 17. Se acaba. Se les quiere. Bye bye.